¡Dale fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Fuerte que es para el señor! ¡Fuerte que es Jehová! ¡Alabarle al son de trompeta! ¡Compadero y alba también! ¡Que toda la creación cante hoy! ¡Alabándole con el corazón! ¡Porque bueno es Dios! 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 ¡Para siempre su misericordia! ¡Porque bueno es Dios! 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 ¡Para siempre su misericordia! Porque nuevo es Dios, para siempre es un misericordia Cristo es por siempre el saltado, creador de todo el ser Delante el apostante, manos levantar y tu voz alzar Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma Señor Señor te doy gracias por tu fidelidad Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida Oh Dios, y tengo que declarar que tu has sido un Dios bueno, tu has sido un fiel y verdadero Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es un misericordia Grande es tu amor Señor, no hay amor como el de Cristo No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado La libertad Gloria al Señor Oh Señor, por el rincón Pour el rincón Para mi amor de Dios Grande es el amor que da Y ha cubierto toda mi maldad No hay poder Que este pueblo Y cual amará su poder Tere el poder, tere su amor No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado La libertad No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado La libertad Gloria al Señor Por el hijo Al arte amor de Dios Gran amor Que ha cubierto toda mi maldad No hay poder Es que pueda encargar a su poder Tere el poder de su amor No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado La libertad No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado La libertad La libertad La libertad La libertad Por la libertad Por la libertad Por la libertad ¡Gracias!